¿Qué análisis haces de este resultado? ¿Por qué la mayoría de los chilenos optaron por el rechazo a la nueva constitución? Bueno, yo creo que estos resultados estuvo muy marcados por el plebiscito de entrada, donde un 80% de las personas que hicieron una nueva constitución y la elección luego de los constituyentes, que estuvo más bien marcada por un alto apoyo a los independientes y a los movimientos sociales. Eso marcó la narrativa y el trabajo de la conmoción constituyente en general muy separada de la política tradicional, de las preocupaciones tradicionales de los partidos políticos, más bien hacia una propuesta que quizás fue un poco más extremista o más hacia la izquierda de lo que hubiese tendido la política o el Congreso en general, lo que además tuvo muchas controversias dentro de la convención, algunos convencionales o algunos constituyentes no estuvieron a la altura también, creo yo, y esto terminó afectando la propuesta que yo creo que en términos generales responde a las demandas sociales, pero que para muchas personas fue difícil separar el autor de la obra también. Claro, ¿y cuáles considera usted que han sido quizás los puntos que generaron mayor controversia o rechazo entre los ciudadanos? Yo creo que hay ideas que llegaron para quedarse, por ejemplo, la paridad o el rol del Estado frente al cuidado del medio ambiente, pero hay otros temas que quizás no hemos procesado completamente culturalmente, como la plurinacionalidad o el reconocimiento a los pueblos indígenas. Si bien se avanzó en eso y hoy día es muy probable que cualquier nuevo diseño institucional incluya más que la situación actual a los pueblos originarios, la declaración de la plurinacionalidad y todas las normas asociadas a eso, creo que fue una de las cosas que también nos asustaron un poco a la ciudadanía, que también se informó a través de un proceso que también estuvo muy marcado por una alta desinformación y una complejidad en general de informar un texto constitucional de muchísimas normas y muchísimos temas. Valentina, el presidente Gabriel Boric ya dijo recientemente que dará continuidad al proceso constituyente, dijo además que convocó a representantes tanto del Congreso como de la sociedad civil para este mismo lunes. ¿Qué etapa se abre ahora y qué podemos esperar? Sí, yo creo que por una audiencia internacional lo más complejo de entender es que los chilenos aún queremos una nueva constitución. Todos los partidos políticos han declarado expresamente que la constitución vigente está políticamente muerta y que este rechazo fue principalmente en específico a esta propuesta de nueva constitución. Y de ahí nace esta propuesta del presidente Gabriel Boric de continuar. Esto no es solo un anhelo de él, sino que es un anhelo bastante compartido y transversal. Incluso en las campañas de rechazo el eslogan era rechacemos esta propuesta. Así que ahora está el piso para un acuerdo transversal. Obviamente con este desarrollo, este resultado tan contundente, las negociaciones podrán estar un poco más tensas de lo que inicialmente se esperaba. Pero la gran mayoría yo creo que tiene la fe de que el presidente tiene la capacidad de convocar a todos los sectores políticos en este anhelo, como decía, compartido de que Chile aún necesita una nueva constitución. Ahora, Valentina, para muchos este plebiscito fue además una manifestación de aprobación y de rechazo no solo a la constitución, sino al gobierno del propio Gabriel Boric. ¿Coincide usted con esta postura? Y de ser así, ¿a qué atribuye esta evaluación negativa de la gestión del presidente? Bueno, yo creo que se mezclan muchas cosas. Las democracias en general son cada vez más complejas. Y todos los presidentes en los últimos años, desde la vuelta a la democracia en Chile, han tendido a una aprobación a la baja luego de iniciar su mandato. Si bien el presidente Boric ha bajado contundentemente, no es de los presidentes que más ha bajado. Así que también ahí hay matices. Pero sí es claro que el presidente era un abierto fan de esta propuesta de nueva constitución. Él era abiertamente y explícitamente alguien que llamaba a aprobar este texto. Por lo tanto, este es un escenario complejo para su gobierno. Pero no se encuentra tampoco necesariamente en el peor escenario político. Él sigue teniendo un liderazgo muy respetado por todos los sectores políticos, especialmente por los sectores que están en el Congreso. Y por lo tanto, por eso también creo que si bien eso es un escenario complejo y más complejo de lo que ellos mismos tenían proyectado, aún hay piso político para que él sea capaz de convocar estos acuerdos transversales.